¿Qué tal chicos? Aquí estoy de vuelta con la segunda parte del video para crear una página web a partir de plantillas. Si recordamos en el video anterior me quedé en que arrastré, recordemos, esta herramienta la presioné y la arrastré hacia lo que era mi página, que es la de inicio. Vean que aquí ya me parece que puedo editar el contenido. Lo que voy a poner aquí, en este caso, le voy a poner el título de la página. Taller de informática 1. Y acá más abajo le voy a poner, agregué 2, este lo voy a utilizar para ponerle que es, contador público, 309, que es el grupo que tiene usted asignado. Bien, entonces, simple y sencillamente aquí si yo quiero cambiar el color, etcétera, en estas herramientas de texto, que si subrayado, etcétera, aquí por ejemplo le voy a poner el color. El color no sé, algo que se vea más o que se visualice un poco más fuerte. No sé si a lo mejor rojo, simplemente a manera de ejemplo, café, no sé, vino, el que se ve ahí. Si queremos ver más colores, le di clic aquí, se despliegue si no está ninguno de los colores que yo deseo en este listado, en esta paleta de colores, simplemente le doy aquí para que se desplieguen los demás colores. Aquí simplemente voy a elegir el color que yo deseo ponerle. No sé, le vamos a poner un azul, más o menos así, a ver qué tal se ve. Y listo. Ahí está. Piedra Informática 1. Obviamente que debería yo de jugar con los colores para poder tratar de elegir uno que se visualice bien. También tenemos otras herramientas, esto es negrita, esto es cursiva, esto es subrayado. Vamos a poner negrita. ¿Sí? Y listo. Lo voy a dejar así. Por esta parte de lo que es el inicio, así lo voy a dejar. Ahora me voy a ir a la unidad 2. Le doy un clic aquí encima. Esperamos a que cargue. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner. Este es el nombre del título. En este caso, aquí hay un cuadro de texto. Este cuadro de texto, yo ya lo había agregado antes de empezar el video. Lo mismo, primero agregué el título y luego agregué un texto. El título solamente es de una sola línea y el texto es de varias líneas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar el título, en este caso el nombre de la unidad. Le voy a poner unidad 1, Tecnologías de la Información y Comunicación. Y yo tengo aquí la información que voy a, obviamente, a ocupar. Le vamos a poner aquí el nombre. Tecnologías de la Información y Comunicación. Ahí está. Listo. Y en la parte de abajo, ya yo podría empezar a copiar y pegar la información. El primero sería esto que está aquí. Y lo voy a pegar acá. Ahí está. Y le pongo aquí, pues, el encabezado también, el subtema. Que este es la información. Y lo pego. De igual forma, si ustedes quieren elegir el color, etcétera. Así que queremos que sea negrita lo que es el título. Vamos a poner negrita. Ahí está. De igual forma, si queremos agregar a lo mejor algún... Una imagen aquí, parecido a lo que hice en la diapositiva. Pues, igual. Podemos poner una imagen aquí. Ponemos de este lado. Ahí está. Subir imagen, le damos clic encima. Le damos una imagen. Le voy a poner esta, que ya tengo guardada. Le doy a abrir. Esperamos a que cargue. Aquí está. Listo. Esta va a ser mi imagen. Sobre tecnologías de la información. ¿Qué más podríamos agregar aquí? Bueno, aparte del texto que ya agregue. Aquí abajo puedo seguir agregando más texto. Porque recuerden que la unidad es más larga. Y hay más temas. Simplemente, tenemos que ir agregando cuadros de texto. Y listo. Es lo que podemos ir haciendo. Como en el caso que yo quisiera continuar con este tema. Que todavía es de la unidad 1. La página continuaría hacia abajo. Igual. Selecciono un cuadro de texto. Lo pongo aquí debajo. Y ahí le doy pegar. Ahí está. Aquí continuaría ya mi página. Bueno. Entonces. Una vez que ya terminamos esta. Nos vamos a la segunda unidad. Le damos un clic. Ahí ya se almacenó. Le damos la 1. Vean que se guardó. La 2. Y el proceso sería exactamente el mismo. Arrastrar elementos de esta parte. Con mucho cuidado. No voy a llenar todos. Porque el proceso es repetitivo. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Podemos agregar imágenes. Podemos agregar texto. Podemos agregar todos los elementos que están aquí. Inclusive si quisiéramos poder agregar un video. El video obviamente tendría que estar guardado en mi computadora. Pero si quisiera yo poner un enlace de algún video de YouTube. Simplemente lo que hacemos es soltar el elemento. Esperamos. Y yo lo que tengo que hacer aquí. Es poner aquí. Le di clic exactamente aquí donde dice. Añadir a YouTube video de tu sitio. Aquí nosotros. Si ustedes se dan cuenta. Simplemente nada más me abrió la página principal de YouTube. Pero yo. Aquí le voy a dar clic. ¿Cuál es la URL? Bueno. Yo voy a poner a lo mejor. Un video de YouTube. Es ejemplo. Obviamente que no es ninguno de estos. Este es de una canción. La URL sería esta. Ustedes pondrían un video que sea con respecto al tema que estamos tratando en cada unidad. Lo que tenemos que hacer es nomás copiar este link. Ese URL que se le llama. Y simplemente lo vamos a copiar. Aquí. Le vamos a pegar. ¿En qué posición? ¿En el centro? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A espaciado avanzado? Así lo dejo. Le doy clic fuera. Y aquí ya. Vean. Aquí está. Me aparece ese video. Si se dan cuenta. Para el caso de que quisieran agregar también videos. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa podríamos agregar? Bueno. Son algunas de las herramientas. ¿No? Que podríamos utilizar para nuestra página web. Si tuviéramos a lo mejor alguna animación flash. También podría ser. Nada más que hay que tener la animación. ¿Sí? Bueno. Estos son algunos de los elementos que podrían ustedes utilizar. Recordemos. Entonces una vez que ya ahora sí hayamos terminado todas las unidades con texto e imagen. Lo último que nos falta nada más es publicar. Le damos publicar. Y aquí. Este sí es un paso importantísimo. Antes de publicarlo. Recordemos que se va a publicar. Y esa publicación va a aparecer con un nombre. Ese nombre debe ser único. Es decir. No se puede repetir. Así como en la cuenta de correo electrónico. No se puede repetir. Y aquí me da un ejemplo. Dice. Utilizar un sublimino de Weebly. De hecho. Eso no lo van a poder sustituir. Siempre va a ir. El nombre que le asignemos. Que está aquí. El que yo ya le puse. Ustedes van a elegir el que ustedes gusten. Obviamente este ya no. Porque el nombre es único. Acuérdense en el mundo. Tienen que escoger algún otro nombre. Que esté disponible. Y después del nombre va a aparecer. www.weebly.com Porque ese es el. Es el. Servidor. Desalojada la página. Y es el que nos está brindando. El servicio de página web. Entonces aquí tenemos que teclear. El nombre del subdominio. Yo le puse taller de informática 309. Y así me lo hizo válido. Porque le puse 300. Le puse nada más. Taller de informática. Y me decía que no estaba disponible. Aquí le va a aparecer. Una X. De que no está disponible. O palomita. Si es que ya está disponible. Entonces una vez que ya. Hayamos elegido el nombre. Que le vamos a dar a nuestro sitio web. Le vamos a dar continuar. Y me dice. Recordemos esto que habían preguntado. Esto es para verificar. Que no es un. Un robot. Acuérdense que el robot. Le hablamos de que era una especie de algoritmo. Un programa. Si. Y vamos a darle que un. Dice no soy robot. Y ahora si. Le damos bien. Publicar mi sitio web. Ahí está. Le damos clic. Y esperamos a que cargue. Y dice. El sitio web ha sido publicado. Y aquí está el sitio. Vean. Esta es la dirección. A la que yo debo. Si yo le doy clic. Me va a cargar. Ahí está. Así se vería. Mi sitio web. Obviamente no está terminado. Simplemente ustedes verán. Un bosquejo muy sencillo. De lo que es mi sitio. Vean. Aquí está el nombre de mi sitio. El que yo le asigné. Aquí está. Inicio. Unidad. 1, 2, 3, 4, 5. Si. Aquí está. Estos datos también pudiésemos haberlos cambiado. Ustedes bien han querido. Esta. Este. Este. Desafortunadamente. Este pie de página. De pie de la web. No lo podemos quitar. Porque obviamente. Como es un sitio guardito. Pues ellos. Este. Se están. Este. Que no pueden quitarse. Es un parte de la. De las condiciones de uso. De usar este sitio. De manera gratuita. Esto no lo podemos modificar. Pero no importa. Lo demás está libre. Vean. No tiene más publicidad. Más la que está en el pie de página. Unidad 2. Unidad 1. Perdón. Y vean. Aquí está la información que yo subí. Obviamente aquí está muy sencilla. No tiene fondo. No tiene muchos elementos. A manera de ejemplo. Si yo voy a la unidad 3. Que fue lo que hice. Perdón. A la unidad 2. Aquí está. Que fue donde ingresé un video. Yo puedo modificar incluso el tamaño del video. Si se dieron cuenta. Había unas barritas. Unas esquinas. En la edición de la página. Donde yo puedo determinar el tamaño. Que se debe visualizar el video. Unidad 3. Que no tiene nada. Por defecto puso esa imagen como fondo. Unidad 5 también. Y esta que también no la utilicé. Pero yo puedo utilizarla. Les decía yo. Para poner un mapa. Una ubicación. Un teléfono de contacto. Pude haber agregado. Mi correo electrónico. La forma en que pueden contactarme vaya. ¿Sí? Entonces chicos. Espero que haya quedado claro. Les decía yo. Es repetitivo. Lo que se tiene que ir haciendo. Nada más. Les voy a encargar. Que al finalizar su página web. Me manden el link. Con el nombre que le asignaron. El subdominio. A su página web. Este ya no lo vamos a poder utilizar. Ustedes me deberán mandar este. Este. Este URL. Que es la que yo voy a visitar. Para ver como quedó su página. Pues mucha suerte. Espero. Logren terminarla. En el tiempo acordado. Y espero que haya quedado muy claro. Nos vemos. Pues hasta la próxima. Y un saludo a todos. Bye bye.